Hola, hola, queridos suscriptores de YouTube. Espero que se encuentren muy bien. Estamos buscando información de José Matos, que hace poco pasó de ser el lateral izquierdo del Club Deportivo Plaza Amador de la primera división del fútbol panameño y saltó a la tercera división o la primera ref del fútbol español y para eso hoy hemos traído un especialista, el colega Jaime Urbay, que él tiene su podcast que se llama Mundo Celeste para que, bueno, al final de él le vamos a darle toda la información, pero para que se vean enganchando con él que va a tener con su equipo, con su crew de compañeros, toda la información de José Matos. Bueno, Jaime, bienvenido a este espacio y lo primero que quiero consultarte es cómo quedó la Unión Deportiva Ibiza la temporada pasada y cómo va el camino. Sé que apenas está empezando la temporada en este torneo, pero para que me hagas un balance de cómo terminó el equipo y cómo ha iniciado en este nuevo semestre 24-25. Obviamente, mando un fuerte abrazo hasta la isla. ¿Qué tal? Muy buenas noches desde España. Saludos a todos los amigos panameños que nos están escuchando y nos están viendo. Muchas gracias por invitarme a este espacio para hablar de Ibiza y de José Matos. Bien, pues como comentas, acaba de comenzar la temporada. Llevamos solo dos jornadas de la 24-25 en la tercera división, en la tercera categoría del fútbol español que se llama Primera Red, como muy bien has comentado. Y bueno, en primer lugar, si te parece, voy a hacer una pequeña introducción de lo que es la Unión Deportiva Ibiza porque es un club de muy joven creación. Es verdad que había habido otros Ibizas, otros equipos de la isla, desde hace décadas, desde mediados del siglo XX, pero nunca habían llegado al nivel de esta Unión Deportiva Ibiza que en 10 años, que cumple justo en la 24-25, ha llegado ya a la segunda división del fútbol español, que nunca se ve llegado tan alto. Fue hace dos temporadas, en la 21-22 y la 22-23. Desgraciadamente, en la 22-23 descendió de categoría a esta tercera categoría del fútbol español, que es la primera ref que está ahora. La 23-24, la temporada pasada, pues fue una temporada decepcionante porque el equipo fue muy bien toda la primera vuelta. Estuvo en la primera o segunda posición toda la primera parte de la temporada, pero después en la segunda fue empeorando sus resultados. Acabó cuarto, le daba derecho a jugar el playoff de ascenso a la segunda división y así lo hizo, pero perdió en la primera eliminatoria contra el filial del FC Barcelona, el Barça B, que ahora muchos de aquellos jugadores que en junio jugaron contra la Unión Deportiva Ibiza ahora forman parte de la primera plantilla del FC Barcelona y la verdad que nos pasaron por encima, nos ganaron tanto en Ibiza como en el estadio Johan Cruyff de Barcelona, donde juega el filial del Barça sus partidos. Y bueno, ahí quedó el camino, ¿no?, de la Unión Deportiva Ibiza. Es verdad que fue una decepción, pero bueno, se ha generado de nuevo ilusión por el equipo que ha hecho el presidente y el director deportivo de la Unión Deportiva Ibiza para volver a ser una opción y llegar de nuevo al fútbol profesional que forman la primera y la segunda división en España. De momento, como le digo, dos fechas, cuatro puntos de seis posibles, un empate y una victoria. Y bueno, yo creo que la plantilla es bastante buena para poder optar de nuevo a poder ascender. Jaime, yo, bueno, nosotros aquí en Panamá hemos estado bastante pegados a la tercera división en cuanto al sistema se refiere. Tenemos a Josiel Núñez, que antes estaba en el Real Oviado y está en el Ancorcón, que está en el grupo que vi de la Unión Deportiva Ibiza. Es un torno muy largo y muy difícil. Y sobre todo los ajustes que se hacen en el mercado de invierno, por decirlo así, a veces terminan siendo ese punto de lance para que los equipos logren meterse a playoff o todo esto. ¿Cómo está el equipo económicamente? ¿Quiénes son los dueños? Porque sé que hay muchos temas como esto de los equipos que están en tercera red. ¿Cómo está la parte económica? ¿Es sólido este equipo o tiene algún tipo de endeudamiento, por decirlo así, porque siempre queda lo sucio del equipo anterior o quien tenía la plaza del equipo? No, pues mira, como les he comentado antes, en la isla había habido otros equipos, otros Ibizas, que no es el que está ahora, que desgraciadamente sí desaparecieron por problemas económicos, pero este proyecto es totalmente diferente porque es un proyecto al cual llega una familia de Valencia, que es la familia Salvo, que es una familia que tiene una empresa bastante potente de energías que se llama Power Electronics y además es una familia que había estado vinculada al Valencia Club de Fútbol, que es un equipo muy importante de España y de hecho el presidente actual y propietario de la Unión Deportiva de Ibiza fue presidente también del Valencia en la década pasada. De hecho, cuando él acaba su mandato en el Valencia, unos meses después es cuando inicia su etapa en el Ibiza. Él llega en 2015, como te digo, por eso se cumplen 10 años ahora, cuando acabe la temporada y dice que quiere crear un proyecto en la isla para llegar al fútbol profesional y así lo consiguió con esas dos temporadas en segunda división. La verdad que es un proyecto potente, de los que siempre tiene los mayores presupuestos de esta tercera categoría, si es verdad que cuando luego llega a la segunda división eso cambia mucho porque el fútbol profesional en España hay unos límites salariales y unos baremos que tienen que cumplir todos los equipos y ahí todo se iguala un poco. Pero en esta primera categoría la Unión Deportiva de Ibiza siempre está entre los 3-4 presupuestos más altos de los 40 equipos que forman los dos grupos de la primera red. Entonces en ese sentido es un proyecto potente y siempre que esté en esta categoría va a ser uno de los grandes candidatos a poder traer grandes jugadores en ese sentido. Jaime, ya metiéndonos en la cancha y la pelota, en lo que nos importa por lo que estamos acá hoy, necesitaba Ibiza un lateral izquierdo o simplemente fue algún hombre que se puso en la mesa y se trajo como ha pasado a la mayoría de los jugadores que han ido a Panamá. Yo recuerdo que en pandemia fueron jugadores al Melillo, al Sanluqueño y a otros equipos más y solamente fue un pasaje de un préstamo de seis meses porque después nos enteramos de que son jugadores que son ofrecidos pero no eran necesarios en la plantilla. ¿Cómo ves la situación de Matos ahora mismo? ¿Tiene posibilidades reales de competir en el lateral izquierdo del equipo o crees que la ves difícil en ese sentido? Sí, bueno, no quiero ser pesimista con nuestros amigos panameños pero mira, justamente él llega a una posición que es el lateral izquierdo donde el año pasado su competidor, que es Javier Jiménez fue el mejor jugador de la temporada del Ibiza. De hecho, nosotros organizamos un premio en el cual cada semana tanto la afición como la prensa de Ibiza como los propios integrantes de nuestro programa votamos a los que consideramos que han sido los mejores jugadores de cada partido. Al final de la temporada hay una clasificación final y se le entrega un trofeo. Javier Jiménez ganó el premio el año pasado al mejor jugador de la temporada del Ibiza porque es un lateral muy ofensivo, metió varios goles, entonces es casi parece más un extremo o un carrilero que no un lateral izquierdo defensivo. Entonces, por eso digo que justamente va a la posición donde ha rendido el mejor jugador el año pasado, uno de los mejores. Eso no quita que este año hay un entrenador nuevo, este año hay un sistema nuevo, que esto es importante yo creo para José Matos porque el nuevo entrenador ha decidido jugar con tres centrales y dos carrileros de ataque, entonces esto en la posición en la que está Javier Jiménez a lo mejor puede darle descanso o puede darle una alternativa en el momento que a lo mejor Javier Jiménez necesite descansar algún partido, tenga alguna sanción o alguna lesión que pueda ser. Pero sí es cierto que la posición de José Matos, curiosamente, parece ser más un complemento de Javier Jiménez que no, yo creo, opciones reales de poder tener la titularidad. Ok, bueno, eso es lo que me importaba. José Matos es un lateral joven, 22 años, tiene proyección, quizás por ahí le falta un poco más de físico, de presencia, pero bueno, si lo mandaron para allá fue por algo, obviamente no es el primero que va, había otro jugador del equipo donde estaba, que es Plaza Amador, que lo probaron en el Fabril, al final lo quedó, y es esto, creo que es una apuesta y el jugador tiene todo, creo que el jugador tiene talento, obviamente hacerse un espacio cuando eres extranjero y no eres ni argentino, ni brasileño, ni mexicano, por decirlo así, cuesta en cualquier parte, pero en ese sentido me parece que Matos tiene todo para competir, si él se lo cree también, porque muchas veces el jugador, al verse frustrado de que no juega, se derrumba emocionalmente, no diciendo que es el caso de Matos, pero ha pasado en otros aspectos. El equipo esta temporada, cómo lo es en la plantilla, la parte de los goles, siempre es importante eso, la cuota goleadora que tengan los equipos y no recibir tantos goles, que es lo que importa. Eso es, con esto que comentabas, él al final debe ser consciente también que ha llegado, bueno, llegó el último día de mercado, el 30 de agosto, que es cuando se cierra el mercado en España, tiene que pensar que lleva un mes y medio de déficit respecto a sus compañeros en cuanto al inicio de la pretemporada, todos los partidos amistosos que se jugaron antes de iniciarse la temporada, más las dos jornadas que llevan ya, entonces ahí quizá le puede costar un poquito a la hora de aclimatarse y él debe tener la paciencia y el entendimiento de que al final debe ponerse al nivel físico y también de conocimiento del fútbol español porque a veces que cuando un jugador del continente americano llega a Europa hay un salto grande en algunas cuestiones que quizá en la tercera categoría del fútbol español no se hacen tan evidentes, pero sí en otras categorías superiores, ¿no? Pero bueno, yo creo que es por lo que he podido también informarme de José Matos a la hora de su fichaje, bueno, yo creo que puede ser un jugador interesante de proyección y al Ibiza, como te he comentado antes de comenzar la grabación, es cierto que es el primer panameño, pero sí que en los últimos años ha ido tocando algunos jugadores de otros países vecinos vuestros, como El Salvador, como Costa Rica, de hecho, sin ir más lejos, el portero titular en la Copa América, Patrick Sequeira, jugó la temporada pasada en el Ibiza y ahora está en la primera división portuguesa, es decir, el Ibiza ha ido tocando el fútbol caribeño en los últimos años y yo creo que es un buen escaparate. Y me comentabas, es importante el no conceder goles, por supuesto, y yo creo que este nuevo sistema del entrenador va encaminado a hacerse más fuerte atrás para luego ser más importante arriba y yo creo que de momento está saliendo bien, aunque llevemos dos jornadas, pero únicamente se ha recibido un gol y ha sido de penalti, es decir, son 180 minutos sin un gol de jugada y ahí yo creo que el equipo está bien. Para ir ya finalizando el video, Jaime, sé que ya es medianoche, pero allá en España, acá solamente son las 3 de la tarde, ¿cómo se vive el ambiente del fútbol en la isla? ¿Ibiza paradisiaco? ¿Qué si fiesta? ¿Qué si mar? ¿Qué si lujo? ¿Cómo se vive? ¿Hay una cultura arraigada del equipo? ¿Y cómo es el ambiente en el estadio para ir aclimatándonos si en algún momento nos toca ir a hacer una cobertura? Claro, pues mira, es una buena pregunta porque es cierto que Ibiza es un lugar mundialmente conocido, pero no por el fútbol, por sus playas, por su ocio nocturno y claro, chocaba mucho tener un equipo de fútbol en la isla que tuviera las aspiraciones de llegar al fútbol profesional como así ocurrió. Es un proyecto joven, es un proyecto bonito que poco a poco va enganchando a la gente que como digo, está cumpliendo 10 años ahora. Cada vez los chavales jóvenes, los más pequeños, se van enganchando más aunque poco a poco es difícil esto quizá a lo mejor a un proyecto a 25 o 30 años es cuando se va a ver de verdad qué arraigo ha conseguido este club en la isla, pero bueno, cada vez, como digo, se va viendo más, cada vez la gente también viaja a otros lugares de España a seguir al equipo, se van creando programas como el nuestro que no forman parte del periodismo habitual para hacer un seguimiento del equipo y yo creo que poco a poco va teniendo más éxito y va compitiendo con al final el arraigo que puede tener un Real Madrid o un Barcelona dentro de lo que es el fútbol español, que uno cuando es pequeño parece que tiene que elegir uno de los dos en vez de hacerse del equipo de su tierra, y yo creo que cada vez hay más ninjas que son del Ibiza y no tanto del Madrid o Barcelona. Bueno Jaime, creo que hemos finalizado esta, obviamente la temporada está empezando, esperemos que por allá por febrero tengamos la oportunidad de hacer otra charla, otro mano a mano, como le digo yo, en mi canal. Jaime, tus redes sociales, tu canal de YouTube, de tu grupo en el podcast, para que la gente que, bueno, acá en Panamá quizás no habrá mucha información, pero ustedes van a tener ahí cortando siempre la tela de lo que pase minuto a minuto en el Ibiza. Claro, pues mira, nosotros estamos en Twitter, ahora se llama X, arroba Mundo Celeste, sin la E final, en Instagram, también nos pueden seguir, en nuestras redes sociales, de Instagram, se lo digo ahora enseguida, Mundo Celeste Podcast, ¿vale? Y nos pueden escuchar a través de Spotify y de iVoox, que son dos plataformas conocidas para audio, también con el programa Mundo Celeste, así como suena, un programa semanal, cada martes, en el cual podrán seguir la crónica del partido que ha jugado el Ibiza el fin de semana, más la previa del posterior que se jugará el fin de semana siguiente y todas las noticias que ocurran durante la semana. Ok, listo Jaime, te agradezco ante mano el tiempo y la oportunidad, y creo que ha sido completo. El informe, obviamente, está empezando la temporada, como te decía antes, ya cuando, es un poco más avanzada la temporada, a la temporada, perdón, tengamos un poco más de información y cómo desarrolla José Matos. Te mando un abrazo grande, Jaime, y hasta la próxima. Un fuerte abrazo para todos. Un saludo desde España. 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 Gracias por ver el video.